Es un musical, un musical. ¿Qué vinieron a buscar a este escenario? Disfrutar y el pase de oro. Hicimos al fin un gran musical. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Precioso! Nosotros cinco no solemos estar de acuerdo. En esta oportunidad realmente sentimos que ustedes se merecen un paso adelante. Y yo creo que entre los dos podrían tocar... ¡El botón de la computadora! ¡God Talent Uruguay! Este lunes, al término de subrayado. En el 10, el canal uruguayo.